En la quech, bendecido momento presente quienes planetarios, bienvenido a este nuevo episodio de la lectura e interpretación de Ondas Encantadas, yo soy Cósmico Guerrero 156 y en este video vamos a estar revisando la Onda Encantada del Enlazador de Mundos, que es la sexta Onda Encantada, es la sexta Onda Encantada dentro de la progresión de la Onda Encantada, y es la segunda Onda Encantada dentro de lo que conocemos como el Castillo Blanco, que es el Castillo de la Refinación, y que viene codificado por la Onda Encantada Blanca, y como esta es la Onda Encantada Blanca, entonces el Castillo Blanco está codificado en su totalidad por esta Onda Encantada, por la energía del Enlazador de Mundos Blanco, que es el kin con el que comienza, o el sello solar con el que comienza este proceso de Onda Encantada. El Castillo Blanco, como les decía, el segundo castillo dentro de la progresión de los días, y viene a refinar, su función es la de refinar, o la del cruzar, se llama el Castillo Blanco del Cruzar, en donde cruzamos como un puente, que es lo que representa el Enlazador de Mundo, un puente entre el Castillo Rojo del Girar o del Inicio, hacia el Castillo Azul del Quemar o de la Transformación. Entonces estamos en este punto intermedio de la refinación, y el Castillo Blanco, como viene a refinar, viene a refinar a través del poder de la muerte, de la esencia de la oportunidad y de la acción de igualar, que son la acción, la esencia y el poder del Enlazador de Mundo. Así que, ¿les parece si comenzamos con la lectura e interpretación de esta Onda Encantada? Comencemos. Como decíamos, esta Onda Encantada está codificada por el sello del Enlazador de Mundos, y aparece en el pórtico magnético, el 1566, que es el Enlazador de Mundos Magnético Blanco, que nos dice, yo unifico con el fin de igualar, atrayendo la oportunidad, sello el almacén de la muerte, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado, es decir, nos guía el propio poder duplicado de la muerte, que todos los pisos que tienen un punto, están siempre guiados por su propio poder duplicado. Entonces, el Enlazador de Mundos nos viene a entregar el propósito, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la meta que tenemos que cumplir para llevar a cabo este proceso de 13 días que estamos comenzando? Esta expansión, siento, esta trecena también se le llama a esta unidad de medida fractal que conocemos bajo el nombre de Onda Encantada. Entonces, la respuesta dice, mira, para cumplir el propósito de esta Onda Encantada durante los 13 próximos días, tenemos que generar oportunidades para poder igualar, para poder ponerlo en el mismo nivel, para activar el poder de la muerte. Venimos de estar generando procesos o proyectos, ¿cierto? Procesos personales de gestación o proyectos de creación de contenido o de creación de cosas artísticas que nosotros hacemos. Entonces, esta es la oportunidad para poder pararnos, ¿cierto? Para poder igualar, ponernos en una misma altura de lo que estamos haciendo, observar y de esta manera generar las oportunidades o observar las oportunidades que se nos presentan para poder refinar. El poder de la muerte tiene que poder, con ese poder de pasar de un mundo a otro, de poder tomar lo que tenemos, pulirlo, refinarlo y llevarlo hacia el siguiente nivel, que va a ser el proceso de transformación en el Castillo Azul. Y que la próxima Onda Encantada después de esta es la Onda Encantada de la Tormenta. Donde en esta Onda Encantada de la Tormenta vamos a cambiar probablemente parte de nuestro proceso a través de lo que vayamos conociendo con este enlazador de mundo. Y como vamos a estar conociendo a través del enlazador de mundo y generando estas oportunidades, vamos a tener que tomar nuestro proyecto y vamos a tener que transmutarlo. Y de eso se trata, ¿cierto? De generar siempre algo nuevo y estar siempre abierto a lo nuevo y dejando de lado a lo viejo. Y no comprometernos al 100% con lo que estamos haciendo, sino que siempre estar abierto a tener esta oportunidad de ocupar el poder de la muerte, este poder de transformación, de trascendencia, que nos va a permitir evolucionar hacia el siguiente nivel, ¿cierto? El oráculo de la quinta fuerza de esta Onda Encantada y de este sello en particular del King 66 está guiado por su propio poder duplicado, es decir, tenemos que tener un doble foco en este poder de la muerte para estar concentrados en estos procesos de transformación. Vamos a estar apoyados por el poder del espacio, ¿cierto? que es el poder del caminante del cielo, que nos va a entregar esta exploración y esta vigilancia, el estar atento a esas oportunidades que se nos van presentando para poder activar el poder de la muerte en el espacio. Vamos a estar desafiados por el poder antípoda de la inteligencia y con su esencia de la antrepidez, el guerrero, nos va a dar esa intrepidez, valga la redundancia, para poder tomar esas oportunidades y llevarlas hacia el siguiente nivel, llevarlas hacia ese punto en donde nosotros podamos entender que toda oportunidad es una oportunidad de refinación y todo proceso del poder de la muerte es una posibilidad para cambiar lo que estamos haciendo. El poder oculto del enlazador de mundo aparece el poder de la visión del águila que nos invita a mirar un poquito más alto, ¿cierto? A tener altura de miras, a volar por sobre la Tierra, ¿para qué? Para poder determinar dónde están esas oportunidades. Y al determinar dónde están esas oportunidades, tomar conciencia de lo que estamos buscando es refinar estos procesos que estamos vivenciando a través de lo que conocemos, como decía, del Castillo Blanco y particularmente de esta Onda Encantada Blanca al interior de este Castillo Blanco. En la cosmología pulsar de la Onda Encantada estamos dentro de la cuarta dimensión del tiempo, cuarta dimensión del tiempo porque es la única dentro de la Onda Encantada que tiene cuatro etapas, ¿cierto? Dos pórticos, el pórtico magnético y el pórtico cósmico y dos torres, la torre entonada del control y la torre solar de la acción, ¿cierto? De la pulsación. Entonces, el enlazador de mundo, con su poder de la muerte, tiene que tomar la forma y tomar el control a través del poder del amor para así pulsar el aquí y ahora a través del poder de la temporalidad y trascender con el poder del sinfín a través del orden y el reflejo que es lo que nos va a dar ese reflejo para que podamos ver qué fue lo que hicimos con nuestros procesos, con nuestros proyectos para continuar con este proceso expansivo. Así que, determinado el propósito, ya sabemos cuál es el propósito de esta Onda Encantada, entonces vamos a ver cuál va a ser el desafío en el próximo piso. En la cámara lunar, entonces, el segundo piso aparece el 1567 que lo conocemos como mano lunar azul que nos dice yo polarizo con el fin de conocer, estabilizando la sanación, sello el almacén de la realización, con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la autogeneración que es el poder de la tormenta, ¿cierto? El poder de la autogeneración que es la energía, la catalización y la autogeneración que es lo que nos va a estar guiando en este proceso. Entonces, el piso lunar nos viene a preguntar cuáles son los obstáculos, nos viene a decir, a identificar cuál es el desafío. Estamos en este propósito de determinar la oportunidad, ¿cierto? para poder transformarnos a través del poder de la muerte y para eso tenemos que conocer, tenemos que hacer lo que conocemos. El tono lunar nos polariza, pero también nos estabiliza y nos presenta el desafío y ese desafío tiene que ver con la realización, hacer lo que nosotros estamos haciendo, mantenernos conectados con este poder de la realización, pero hacerlo en base a lo que conocemos, no a lo que desconocemos, porque cuando conocemos y hacemos lo que conocemos, en el fondo vamos sanando internamente y cuando estamos sanando internamente, en el fondo estamos cumpliendo con el proceso evolutivo que es lo que representa el módulo armónico y el solquín cuando lo observamos desde los lentes de los proyectos o los procesos, ¿cierto? Tenemos que estar con nuestras manos realizando para poder hacer que los proyectos avancen. Los proyectos y los procesos no avanzan solo, requieren de energía, requieren de cambio, requieren de observación, requieren de amor, requieren de libertad para poder hacer lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer, que es en el momento presente, ¿cierto? El oráculo de la quinta fuerza en la mano lunar viene guiado por la tormenta lunar. La tormenta lunar, como les decía, nos viene a entregar esta energía para que nosotros la catalicemos y generemos los cambios necesarios en nuestro proceso que estamos vivenciando para que sea lo mejor posible. De eso se trata el castillo blanco de la refinación y en particular la donde encantaba el enlazador de mundo. Vamos a estar apoyados por el poder de la libre voluntad en donde el humano nos va a entregar su sabiduría y su influencia para poder tomar decisiones libremente, para poder hacer lo que de verdad queremos, ¿cierto? Y para poder realizar con nuestra mano aquello que de verdad queremos con sabiduría, ¿cierto? Sabiendo lo que estamos haciendo. No hacer por hacer. No distraernos, ¿cierto? Sino que descansar en hacer lo que nos gusta. La Tierra lunar viene a desafiar a la mano lunar diciendo que cuando estamos haciendo nuestras cosas tenemos que tener el foco en la evolución. Y la evolución tiene mucho que ver con las sincronías, con aquellos mensajes que se nos entregan constantemente y que los encontramos cuando estamos navegando. Es decir, el enlazador de mundos, así como nos propone la oportunidad para conectar con la muerte, nos propone también la posibilidad de ir a navegar por nuevos terrenos para poder buscar o para que se nos active nuestra conciencia en cuanto a lo que tenemos que hacer para poder llevarlo a nuestro proyecto. Y a través de esta navegación evolucionarlo hacia el siguiente nivel. El poder oculto de la mano lunar es el mago cristal. Y el mago cristal con su poder de la temporalidad nos recuerda que cuando nosotros hacemos con nuestras manos nos metemos naturalmente en el momento presente, en el poder de la temporalidad. Recordando que cuando está nuestra mente y nuestro cuerpo sincronizado en el momento presente estamos de lleno sincronizados con el aquí y el ahora. Y el mago nos recuerda que el poder de las manos se encuentra como poder oculto el poder de la temporalidad. En la cosmología pulsar de la onda encantada, el tono lunar que es este que estamos viendo se conecta con el tono rítmico en donde aparece el mono con su poder de la magia y se conecta con la cámara planetaria que aparece el águila con su poder de la visión. Entonces, el desafío se equilibra con el poder de la magia y se manifiesta a través de la visión. Vamos a poder ver esto que estamos haciendo siempre y cuando estemos conectados con nuestro niño interior y generemos esa ilusión que nos crea todo proyecto. Cuando uno comienza un proyecto tiene la ilusión y la visión para poder hacer lo que queremos hacer porque queremos estar en alguna posición o queremos llegar a algún lugar. De eso se tratan los proyectos de ir a un punto A hacia un punto B. y aquí en la primera dimensión de la vida que es esta conexión pulsar del tono lunar con el tono rítmico y el tono planetario nos va a entregar esta conexión de la primera dimensión de la vida al interior de la cosmología pulsar de la onda encantada. Vamos hacia el siguiente piso. En la cámara eléctrica aparece el 1568 que es la estrella eléctrica amarilla que nos dice yo activo con el fin de embellecer vinculando el arte sello el almacén de la elegancia con el tono eléctrico del servicio y me guía el poder de la libre voluntad que como ya lo vimos es el poder del humano. Entonces la cámara eléctrica nos viene a decir cómo identificamos el servicio cómo podemos alcanzar la meta cómo podemos alcanzar la meta de esta refinación y aparece la estrella y nos dice tranquilo sigue haciendo tu arte tu arte va a generar tiene que ser bello tiene que ser elegante por lo tanto para ponernos al servicio de este poder de la muerte de este enlazador de mundos que nos va a generar estas conexiones y esto que necesitamos hacer para poder conectar con los procesos de refinación del castillo blanco es concentrarnos en nuestro arte la estrella nos va a dar toda esa energía del poder de la luz del embellecimiento para que todo lo que hagamos sea una obra de arte como en realidad lo es solo tenemos que tener la oportunidad de observarlo ¿cierto? la estrella entonces viene a identificar el servicio estamos al servicio del arte y esa es la oportunidad que nos presenta el enlazador de mundos como decíamos la estrella eléctrica está guiada por el humano eléctrico con su poder de la libre voluntad que nos dice tú eres libre de hacer lo que tú quieras esto es una decisión ¿cierto? una decisión sabia que te conecta con tu yo interior y te dice qué es lo que tienes que hacer está apoyado por el poder de la magia el poder de la magia del humano que nos dice intenta ilusionate juega juega a ser artista y de esa manera vas a activar tu creatividad cuando la estrella el poder del embellecimiento sobre el poder de la elegancia con el poder de la magia se unen generamos esta creatividad suprema que en el fondo es la conexión intrínseca que tenemos con la totalidad para poder expresarnos artísticamente en el desafío aparece el poder del sinfín que es el poder del espejo en donde todo lo que nosotros hagamos va a ser reflejado nos recuerda que cuando nosotros estamos haciendo procesos estamos haciendo proyectos tenemos que vernos en el espejo cuando nosotros por ejemplo salimos a la calle y queremos enfrentarnos al mundo social frente a otros frente a otras personas lo que generalmente hacemos es nos vemos en el espejo porque nos vemos en el espejo porque en el fondo queremos ver si hemos hecho lo que queríamos hacer si logramos representar o logramos tridimensional esa proyección que estuvimos haciendo entonces el poder del sinfín nos invita a que cuando estemos al servicio de este enlazador de mundo recordemos que este arte tenemos que ponerlo en palestra para poder verlo y ver si es que estamos conforme con lo que estamos haciendo en el poder oculto aparece el poder del espacio del caminante del cielo que nos invita a explorar nos invita a ser vigilantes nos invita a movernos nos invita a no quedarnos encerrados nos invita a salir nos invita a gozar nos invita a expandirnos venimos de la onda encantada del caminante del cielo por lo tanto sabemos un poco de lo que estábamos viviendo pero el artista para ponerse al servicio requiere de esta esta oportunidad de explorar el espacio hay que explorar el espacio porque en el espacio se encuentra toda la información tenemos que estar vigilantes como decíamos con el enlazador de mundos que es el análogo del caminante del cielo tenemos que estar vigilantes para poder determinar esas oportunidades que se nos presentan y que no se nos pasen ¿cierto? en la cosmología pulsar de la onda encantada entramos en la segunda dimensión de los sentidos ¿cierto? acá está la estrella del servicio y se conecta con la cámara resonante que es el humano que lo vimos como guía en este proceso ¿cierto? acá tenemos al guía al humano siempre el guía de 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 la cámara eléctrica va a ser el sello de la cámara resonante en el fondo que va a sintonizarnos con este servicio y luego nos va a liberar de este servicio lo que es el guerrero con su inteligencia vamos a cuestionar este arte que estamos haciendo y con inteligencia lo vamos a soltar para poder pasar luego a la siguiente donde encantaba que es la la tormenta que habíamos dicho donde vamos a cambiar donde vamos a tener toda la energía para poder transmutar y transformar este proceso y llevarlo hacia el siguiente hacia el siguiente nivel de refinación que nos presenta el castillo blanco veamos la siguiente el siguiente piso llegamos entonces al 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 piso auto existente ¿cierto? que se lo conocemos en esta en esta de encantada como el 1569 luna auto existente roja que es el 15 recordamos del anillo solar pasado hoy día estamos en el anillo solar del mago entonado el pasado era el de la luna auto existente fue el king del año pasado ¿cierto? del anillo solar pasado y que es un portal de activación galáctica es un king importante ¿cierto? el king de J.K. Rowling para los fanáticos de Harry Potter también hay un video sobre J.K. Rowling que pueden ver en mi canal y que nos dice esta luna auto existente roja nos dice yo defino con el fin de purificar midiendo el flujo sello el proceso del agua universal con el tono auto existente de la forma me guía el poder de la fuerza vital el poder de la serpiente ¿cierto? de la transformación del cerebro reptiliano y nos recuerda que es un portal de activación galáctica entra en mí el tono auto existente nos invita a identificar la forma nos dice ¿cuál es la forma de la acción? ¿qué es lo que tenemos que hacer? y lo que nos dice la luna nos dice tenemos que ser como el agua hay una frase que a mí me gusta mucho de Bruce Lee y la repito siempre que es como el agua el agua no se resiste si el agua se pone en un vaso se transforma en el vaso si se pone en una cubeta se transforma en la cubeta tenemos que ser fluidos tenemos que ser como el agua tenemos que irnos adaptando lo que le decía al principio no casarse mucho con lo que estamos haciendo está haciendo un proyecto que es importante pero todos los proyectos requieren de refinación y estamos en el castillo de la refinación y estamos en la onda encantada que tenemos que refinar tenemos que ser como el agua tenemos que ser moldeables tenemos que ser líquidos tenemos que ser emocionales tenemos que ver que este proceso artístico que estamos haciendo nos genere emoción nos genere esa valga la redundancia la emocionalidad necesaria para entregarle toda la energía y todo nuestro poder a este proyecto a estos procesos que estamos vivenciando la luna autoexistente está guiada por la serpiente autoexistente la serpiente autoexistente roja en el fondo la serpiente es el cambio de piel recordemos que este proceso lo que decía antes es un proceso líquido de agua pero también requiere con cambiar de piel cambiar un poco el ambiente cambiar un poco o renovar las energías activar nuestro instinto estamos haciendo las cosas bien o no recordando que el tono autoexistente es de la forma es donde nosotros le damos la forma el 4 el cuadrado para poder saber o ya definir cuál es la oportunidad que estamos tomando con este enlazador de mundo y ya empezar a trabajar en el proceso de refinación de lleno porque en el fondo vamos a tener la medida necesaria para poder trabajar en este proceso y la serpiente nos va a ayudar a transmutar y a cambiar de piel para poder sobrevivir estos procesos que estamos vivenciando el apoyo de la luna viene con el poder del corazón que es el poder del perro ¿cierto? tenemos que amar incondicionalmente todos los procesos que estamos viviendo en el tema de la emocionalidad el amor incondicional es muy importante porque en el fondo nos va a entregar esta lealtad y este amor que en el fondo nos va a abrir el corazón para bombear la sangre la sangre es un tipo de líquido ¿cierto? para poder tener toda la energía necesaria para poder hacer lo que tenemos que hacer en el desafío ¿cierto? aparece el antípoda como el poder de la autogeneración que es el poder de la tormenta que nos va a entregar la energía ¿cierto? para movernos el agua con la tormenta van de la mano ¿cierto? el agua se mueve para todos lados a través de la tormenta por lo tanto si nosotros queremos mutar o queremos cambiar de envase de vessel se dice en inglés ¿cierto? de envase queremos cambiar de uno a otro necesitamos la energía y la tormenta para poder generar este proceso finalmente en el poder oculto aparece nuevamente el humano con su poder de la libre voluntad en donde nos dice que aunque podemos cambiarnos de un lado a otro tenemos que estar siempre conscientes siempre conscientes de que somos libres para hacer lo que tenemos que hacer ese es uno de los beneficios de ser un ser humano que tenemos la libertad ¿cierto? la libre voluntad el libre albedrío para poder hacer lo que queremos este es un proceso de conciencia es un proceso de manifestación todo el proceso del sol que indole el proceso de expansión a través de los proyectos de los procesos creativos es una decisión consciente por lo tanto como es una decisión consciente tenemos que ser libres para poder hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo y nadie lo va a hacer por nosotros es una decisión consciente y voluntaria ¿cierto? con intención y voluntad se logran las cosas en la cosmología pulsar de la onda encantada en el cuarto piso aparece la luna autoexistente y se conecta con el tono galáctico del caminante del cielo cerrando el ciclo de 20 de la onda encantada pasada donde nos va a entregar la integridad el espacio necesario donde tenemos que depositar esta agua ¿cierto? y se conecta con el tono cristal que aparece la tierra cristal de la cooperación este proceso de refinación es nuestro proyecto lo vamos a presentar en el mundo lo vamos a presentar en la tierra y todos queremos que nuestros proyectos sean conocidos por todo el mundo ¿no? esa es una de las bases del proceso creativo cuando nosotros creamos algo queremos que la mayor cantidad de gente lo conozca y este se conoce como la tercera dimensión de la mente ya pasamos por las cuatro dimensiones de esta cosmología pulsar llegamos a la forma de la onda encantada yo siempre digo en los primeros cuatro pisos se encuentra la esencia de lo que estamos haciendo decimos el propósito manifestar ¿cierto? o expandir lo que es el poder de la muerte la refinación a través de la realización que es el desafío de hacer con nuestras manos ponernos a servicio del arte y conocer y darle elegancia y belleza a todo proceso que estamos haciendo y finalmente adaptarnos como el agua para poder tener la energía y el flujo necesario para poder purificar lo que estamos haciendo y cerrar o no cerrar sino que encerrar por así decirlo el proceso de refinación que estamos viviendo a través de esta onda encantada del enlazador de mundos vamos al siguiente piso porque ahora ya empieza el proceso expansivo con lo que nos vamos a encontrar de aquí hasta el piso cósmico de esta onda encantada ¿cierto? en el quinto piso o la torre entonada aparece el 1570 que es el perro entonado blanco que nos dice yo empodero yo me empodero con el fin de amar comandando la lealtad sello el proceso del corazón con el tono entonado de la radianza y me guíe el poder del sinfín que es el poder del espejo ¿cierto? entonces aquí ya tomamos el control ¿cierto? el tono el tono entonado nos llama a reunir los recursos ¿cierto? a reunir los recursos para tomar el comando tomar el control de esta onda encantada y este control se toma a través del amor incondicional del poder del corazón entonces estamos haciendo este proceso estamos refinando pero nos invita a recordar que este proceso lo hacemos porque lo queremos de verdad ¿cierto? queremos esa expansión del corazón queremos hacer algo que nos gusta que nos enamoramos de este proceso por lo tanto nos recuerda que la refinación es un acto de amor es un acto de amor de perfeccionar de poder expandir aún más lo que estamos haciendo y cuando lo hacemos del corazón generamos esta radiancia nos dice el tono el tono entonado esta luz este brillo que requiere todo proceso para que sea tomado control si algo no brilla no vamos a querer tomarlo y seguir expandiéndolo entonces la lealtad del perro con su acción de amar y su poder del corazón nos dicen para poder tomar control de este proceso evolutivo ¿cierto? de buscar la oportunidad para poder ejercer este poder de la muerte del enlazador de mundo tenemos que tener un corazón abierto tenemos que tener un corazón abierto y estar abierto a las señales en el oráculo la quinta fuerza como decíamos está guiado el perro entonado está guiado por el espejo entonado con su poder del sinfín recordando que cuando tengamos nuestro proyecto lo vamos a ver ¿cierto? tenemos que verlo en el espejo porque si no nos gusta nunca va a acceder a ese poder del sinfín el poder del sinfín yo lo interpreto como el infinito ¿cierto? eso que tú lo quieres trascender en él quieres verlo y quieres decir oh esto me gusta esto es bueno ¿cierto? esto me gusta me identifico con lo que hice el poder análogo ¿cierto? el de apoyo es el de la luna que es el pasado en donde nos va a entregar el agua la sangre necesaria la purificación necesaria para que este corazón lata lo más fuerte posible y genere esta aura de amor incondicional en torno a él para enamorarnos de nuestro proceso y de nuestros proyectos para así poder seguir expandiéndolo en el desafío aparece en la posición antípoda el poder del fuego universal que es el poder del sol a través de la esencia de la vida y la acción de iluminar en donde nos va a estar siempre mostrando el camino el camino del sol es el camino del amor por lo tanto el sol nos va a estar desafiando y nos va a decir nos va a estar dando la luz esos destellos como un faro de luz que nos va a estar mostrando el camino para saber si es que estamos en el camino correcto o estamos siguiendo un camino incorrecto y en el poder oculto aparece el poder de la magia que es el poder del mono que nos dice en el fondo dentro de nuestro ser está ese niño interior está ese ilusionista ese mago intrínseco que éramos cuando éramos niños que en el fondo todo lo que hacíamos tenía ese lado amoroso ese lado de que nos gustaba esa despreocupación ese posicionamiento natural de nuestra mente con nuestro cuerpo en el momento presente que nos dice hay que jugar hay que jugar hay que intentar no hay que tener miedo a equivocarse no hay que tener miedo a equivocarse hay que no tener miedo a cambiar lo que estamos haciendo el lanzador del mundo es la mayor enseñanza no tener miedo a cambiar las cosas que estamos haciendo en la cosmología pulsar ya entramos nuevamente en la cuarta dimensión del tiempo entonces conectamos con el piso entonado con el del propósito entonces el propósito tomamos el control del propósito con el amor como decíamos siempre en el tono entonado siempre va a estar conectado con el tono cósmico a través del guía ¿cierto? acá tenemos guía al sello del espejo acá tenemos al sello del espejo porque en el fondo como decíamos el propósito toma control a través del amor se toma la acción a través del no tiempo y se trasciende a través del poder del sinfín que es la enseñanza de esta cosmología pulsar y que estamos dentro de la cuarta dimensión del tiempo que es el esqueleto ¿cierto? dentro del restaurante encantada que es la unidad de medida fractal de la ley del tiempo de todos los códigos del tiempo vamos al siguiente piso en el siguiente piso aparece el quince setenta y uno que se llama mono rítmico azul que nos dice yo organizo con el fin de jugar equilibrando la ilusión sello el proceso de la magia con el tono rítmico de la igualdad me guía mi propio poder duplicado nuevamente un punto por lo tanto nos guía el propio poder duplicado que es el mismo poder de la magia del mono entonces ya llegamos al piso seis y el piso seis aquí ya me gusta pasarme al tirolo que es la la cosmología pulsar de la onda encantada ya estamos nuevamente conectando con el desafío ¿cierto? o sea ¿cómo podemos organizar este desafío que estuvimos haciendo? ¿cómo podemos equilibrarlo para generar la igualdad necesaria para poder expandir este desafío para poder administrarlo de buena manera ¿cierto? y la respuesta viene dada por el sello solar del mono ¿cierto? dice tenemos que accionar nuestro juego tenemos que activar nuestra esencia de la ilusión y el poder de la magia duplicadamente es decir ser unos magos transformarnos en unos ilusionistas duplicados ¿por qué? porque este este proceso de realización del desafío de la mano requiere de creatividad requiere de ilusionarnos requiere de poder administrar este desafío ¿cierto? administrarlo para poder hacer las cosas y nosotros siempre creemos que las cosas se van a hacer solas ¿no? las cosas se hacen con nuestras manos y requieren de voluntad requieren de intención requieren de magia requieren de pureza y para eso el mago nos recuerda que cuando nosotros organizamos y equilibramos nuestra energía accedemos a esta magia duplicadamente para así poder administrar el desafío de buena manera y comandar con igualdad tomando el control de las cosas pero con igualdad para así poder refinar los procesos y los proyectos que estamos haciendo en el oráculo de la quinta fuerza como decíamos está guiado por su propio poder duplicado entonces hay doble importancia al poder de la magia duplicadamente y el mono se encuentra apoyado por el poder de la elegancia de la estrella es decir nosotros queremos hacer que nuestro proceso sea elegante somos niños pero en el fondo cuando nosotros vemos una obra de arte lo que nos llama la atención no es lo lindo es lo elegante que es de repente hay obras de arte que son súper simples como las minimalistas y eso demuestra mucho el lado de la elegancia hay otras obras de arte que son muy recargadas pero también muestran elegancia en cómo poder por así decirlo utilizar ciertas herramientas para que las cosas sean equilibradas y sean armónicas y sean bellas en sí entonces la estrella nos va a estar recordando que tenemos que ser elegantes y tenemos que ser artistas en nuestro proceso de creatividad que es lo que nos da el mono y como desafío aparece el poder del nacimiento del dragón que nos dice que todo proceso que nosotros estemos creando que estemos jugando que estemos haciendo nuestro proceso de magia va a ser siempre un proceso que tiene que ser nutrido es decir tenemos que darle el sustento de vida constantemente los niños necesitan de las madres ¿cierto? acá la madre la fuerza primordial está de desafío del mono que es el niño ¿cierto? del niño interior ¿por qué? porque va a tener que estar constantemente siendo nutrido y como estamos en un proceso de expansión de la muerte a través de la igualación y de la oportunidad que nos presenta el lanzador de mundo tenemos que estar atentos a darle a nuestro niño interior todo lo que requiere para que este proceso de igualación de organización y equilibrio y de administración del desafío sea lo más equilibrado posible en el poder oculto aparece el poder del corazón nuevamente lo vimos en el piso pasado que nos va a entregar ese amor incondicional ese ámate a ti mismo ese reconoce que todo tu potencial está en tu interior el de hacer las paces con tu yo interior hacer las paces con tu niño interior ¿para qué? para que tus procesos de creatividad y tus procesos de realización en este proyecto y en estos procesos que estamos vivenciando sean lo más puro posible y lo que se me olvidó decir acá es que bueno estamos acá en el piso rítmico de la primera dimensión de la vía y vamos a estar de nuevo en el color azul en la raza azul en el piso planetario donde vamos a manifestar este desafío así que atento a ese proceso vamos al siguiente llegamos entonces a la mitad de esta donde encantada al piso resonante que en esta oportunidad aparece el 1572 el humano resonante amarillo que es portal de activación galáctica que es lo que nos nos representan estos símbolos que están al lado del sello y que nos dice yo canalizo con el fin de influenciar inspirando la sabiduría sello el proceso de la libre voluntad con el tono resonante de la sintonización cierto este es el tono de la sintonización me guía el poder del florecimiento el poder de la semilla y nos recuerda que es un portal de activación galáctica para entrar en él para estar conscientes de que este es un momento importante en donde el volumen cierto los portales de activación galáctica son que el volumen de la frecuencia están más altas y que al estar más altas las dimensiones cierto están más cercanas el velo es más fácil de ver en diferentes dimensiones eso es lo que significa un portal de activación galáctica el tono resonante nos viene a sintonizar el servicio con la acción es decir acá vemos en la cosmología pulsar de la onda encantada que el tono resonante se sintoniza con el servicio que está la estrella y aquí comenzamos comenzamos perdón a accionar cierto empezamos a sintonizarnos con la acción para poder ejecutar ese servicio y esa acción tiene que ser libre cierto nosotros en este en este sentido el piso resonante lo que nos entrega es la sintonía el punto medio el 7 para poder empezar a accionar lo que tenemos que hacer ya en este proceso de la onda encantada del lanzador del mundo llegamos al punto medio como llegamos al punto medio tenemos que empezar a hacer cierto estaba por ahí voy a decir que antes de antes del punto 7 del 1 al 6 estamos preparándonos cierto para la acción y del punto 7 en adelante estamos accionando cierto hasta que nos liberamos en el piso 11 pero es como un segundo proceso entonces el perdón el humano con su poder de la influencia nos viene a recordar que todo proceso de acción que nosotros generemos para poder refinar nuestros proyectos o nuestros procesos dentro de la onda encantada del lanzador del mundo es un proceso libre pero que tiene que tener su cantidad de sabiduría y de influencia para que podamos llevarlos hacia el siguiente nivel y de verdad podemos generar una oportunidad para poder expandir la conciencia y expandir nuestro proyecto hacia un siguiente nivel o hacia una siguiente etapa por así decirlo también en la cosmología pulsada de la onda encantada nos conecta con el tono espectral y el tono espectral nos dice que nos vamos a liberar a través de la inteligencia cierto el tono espectral nos dice cómo podemos disolver la acción en el servicio cómo podemos disolver esta acción que estamos generando acá para poder disolver en el servicio y poder así liberarnos del proceso y ya preparar la próxima onda encantada pero eso lo vamos a ver más adelante en el reláculo la quinta fuerza como mencionábamos el humano resonante está guiado por la semilla resonante la semilla resonante nos viene a dar el poder del florecimiento que nos dice que cuando nosotros tenemos la sabiduría necesaria y actuamos libremente y enfocamos esa energía influenciándola hacia este proceso artístico que estamos realizando a través de los procesos o proyectos que estamos generando vamos a generar el poder del florecimiento que es el crecimiento es el árbol la semilla se convierte en árbol el árbol se convierte en fruto el fruto se convierte en semilla y genera el ciclo constante de la ciclicidad de las cosas por lo tanto nos está diciendo que en la medida que nosotros logremos influenciar con sabiduría estos procesos que estamos refinando vamos a darle lo necesario para que tenga este poder del florecimiento de este ciclo que estamos hablando de la semilla y el fruto ¿cierto? el humano está apoyado siempre por el poder de la realización que es el poder de la mano que aquí aparece en la onda encantada como el desafío pero acá como un apoyo porque el humano cuenta con sus dos manos para realizar ¿cierto? es libre de hacer es libre de hacer con sus manos entonces ese hacer que es el poder de la realización la mano se lo va a entregar por lo tanto tenemos que hacer con nuestras manos es una recordación de que ahí está nuestro poder de sanación y nuestro poder de realización y por el otro lado nos desafía con el poder de la comunicación el antípodo ¿cierto? el antípodo le recuerda al humano que la forma de comunicación es el aliento es el verbo ¿cierto? es el hablar por lo tanto el humano se apoya con sus manos para realizar y tiene que cuidar sus palabras porque de repente las palabras son muy fáciles de decir para poder decir las cosas con sabiduría tenemos que pensarla antes de decirla y no decirlas únicamente porque ahí hay un tema importante dentro de lo que significa la libre voluntad ¿qué estamos diciendo? ¿qué es lo que estamos haciendo? esta comunicación se conecta con nuestro aliento se conecta con nuestro espíritu ¿cierto? con nuestro ser interior tenemos que saber que nuestro ser físico tiene un ser espiritual también que se comunica a través del lenguaje ojo con eso y en el poder oculto aparece el poder de la luna que es el poder del agua universal porque en nuestro cuerpo es un 70% de agua y más y mucho de eso es sangre por lo tanto recordar que en el fondo somos seres líquidos tenemos un gran porcentaje que nos veamos físicos no quiere decir que seamos únicamente físicos somos seres líquidos y estamos cambiando constantemente y esta libre voluntad con sabiduría y influencia que nos presenta el humano nos viene a recordar de esa liquidez que la vimos en la forma ¿se acuerdan? en el piso 4 que tenemos que ser líquidos para poder tener esta libertad de poder cambiar nuestros procesos y nuestros proyectos de unos a otros para así poder refinarlos de mejor manera vamos al siguiente en el piso galáctico el octavo piso dentro de la onda encantada aparece el 1573 que se llama Caminante del cielo galáctico rojo y que viene a cerrar un proceso de 20 desde la onda encantada del Caminante del cielo siempre que hay una onda encantada al final en el piso 8 de la siguiente onda encantada se cumplen 20 días por lo tanto hoy día en este piso galáctico se cumplen 20 días desde el inicio de la onda encantada del Lanzador de Mundo del inicio de la onda encantada del Caminante del cielo que nos dice yo armonizo con el fin de explorar modelando la vigilancia sello la salida del espacio con el tono galáctico de la integridad y me guía el poder de la navegación que es el poder de la tierra entonces el piso galáctico nos viene a decir como la acción que la partimos en el piso pasado la sintonizamos con la forma y acá podemos ver en la cosmología pulsar de la onda encantada como el Caminante del cielo se une con la forma con la luna y después con la cooperación de la tierra aquí la tierra es su guía aquí también tenemos una conexión que podemos ver a través del guía con el poder de la navegación como podemos hacer esta conexión de la tercera dimensión de la mente como podemos conectar con la forma y como podemos de esta manera comandar con integridad y la respuesta es como podemos armonizar y modelar con integridad viene a decir tenemos que explorar tenemos que buscar en el espacio y estar atentos ser vigilantes para no equivocarnos en aquello que estamos refinando porque la refinación no quiere decir dejar lo de antes y hacer algo completamente nuevo es saber qué es lo que tenemos que refinar qué es lo que tenemos que cambiar qué es lo que tenemos que pulir recordando que estamos en el castillo blanco y el castillo blanco es el castillo de la refinación del cruzar porque vamos a cruzar hacia el castillo azul que es el de la transformación donde vamos a tridimensionalizar nuestro proyecto y lo vamos a poder ver cierto qué es lo que vamos a estar buscando después del castillo amarillo vamos a madurarlo vamos a poder ver mejorar lo que estamos lo que estamos haciendo pero el caminante del cielo galáctico nos viene a decir eso a cómo podemos nosotros expandir esto a través de la apertura de espacios de la exploración y de observar vigilantemente lo que estamos haciendo recordemos acá vamos a hablar con la quinta fuerza que el análogo del caminante del cielo y el enlazador de mundos que precisamente es el propósito del interior de esta onda encantada por lo tanto nos viene a recordar que a través de la vigilancia si la vemos con integridad cierto y la armonizamos correctamente vamos a poder entender exactamente qué es lo que necesita nuestro proyecto o nuestro proceso de ser transmutado con esta oportunidad que nos presenta la esencia del enlazador de mundos a través de su poder de la muerte este el apoyo en el guía aparece la tierra cierto que nos invita a navegar nos invita a navegar para evolucionar que tiene mucho que ver con la exploración que estábamos hablando y el espacio en el fondo en el tono en el tono galáctico nos invita a explorar nuevos mundos nos invita a abrirnos a evolucionar y a encontrar esa sincronía este es el kin de un director que se llama Christopher Nolan que a mí me gusta mucho el director de varias películas dentro de las que más me gusta está Interestelar que la pueden ver también tenemos un capítulo en cronomancia sobre Christopher Nolan que tiene este caminante del cielo galáctico y que de alguna manera nos muestra esa integridad esa exploración del espacio cierto y de la evolución de la tierra así que les dejo ese dato para el que quiera explorar un poco más lo que significa este sello este sello solar cierto perdón este kin del kin 73 del caminante del cielo galáctico y el número 73 también es importante es un número único pueden averiguar busquen ahí el número 73 es un número súper 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 raro y súper súper único no hay otro número como el 73 se le llama la constante de la biomasa como se llama en la cosmología de la ley del tiempo la constante de la biomasa el kin 73 y que yo me acuerdo cuando estaba en Palenque contaba los escalones de las pirámides que subía y la mayoría tenían 73 escalones así que también hay un tema 73 un número mágico para que lo puedan revisar los que tengan tiempo vamos al siguiente piso en el piso solar aparece el kin 74 que se llama Mago Solar Blanco que nos dice yo pulso con el fin de encantar realizando la receptividad sello la salida de la atemporalidad con el tono solar de la intención me guía el poder del corazón que es el poder de el perro y como vemos acá en la cosmología pulsar de la onda encantada el guía está en el tono entonado entonces decíamos que en el tono entonado el guía está en el tono cósmico aquí el guía de este tono de esta torre pulsar de la torre de la acción está en el tono entonado en el de antes también hay una conexión para poder ver la cuarta dimensión del tiempo entonces el tono solar nos dice que tenemos que formalizar esta acción esta acción que partió en el tono resonante y hay que formalizarla hay que hacerla esa es la torre de acción tenemos que poner la acción en movimiento es el día de hacer la torre solar nos dice hace 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 vamos vamos hacia adelante pulsa hay que conectar con este propósito el tercer piso dentro de la cosmología decíamos que el propósito es el poder de la muerte tomamos el control con el amor incondicional con el poder de corazón y hacemos posicionándonos en el momento en el momento presente entonces como podemos accionar y formalizar esta acción posicionándonos en el momento presente todo lo que estamos haciendo y todo proceso de refinación y todo proceso y todo proyecto que estamos haciendo y que estamos creando se ejecuta en el momento presente y para eso tenemos que conectar nuestra mente con nuestro cuerpo con nuestro corazón nos dice el guía para poder posicionarnos completamente en el momento presente y de esta manera poder llevar esta acción de refinación a través del poder de la muerte y de la esencia de la oportunidad con la acción de la igualación del enlazador de mundo nos lleve a hacer lo que tenemos que hacer en el momento presente conectados en el momento presente eso es lo que nos dice el mago solar tenemos que estar en contacto y no olvidarnos que toda acción se hace en el momento presente y en el hora con la quinta fuerza nos dice que claro como estamos guiados con el poder del corazón esa conexión tiene que ser de un amor incondicional tiene que ser algo que nos guste tiene que ser algo que esté conectado y que sea algo que nos proyecte hacia ser una mejor persona hacia ser un mejor proyecto hacia ser lo mejor que nosotros podamos ser el mago viene apoyado por el poder de la fuerza vital porque posicionarse en el momento presente necesita energía necesita de este cerebro reptiliano entender lo que estamos haciendo necesita también de la transmutación de la serpiente del cambio de piel porque cada vez que nos ponemos en el momento presente evolucionamos y aumentamos nuestro instinto eso es súper interesante porque en el fondo cuando nosotros estamos mayormente conectados en el momento presente o nuestra capacidad de conectarnos con el momento presente es cada vez mayor en el fondo lo que estamos haciendo es aumentar nuestra capacidad instintiva de poder saber lo que está sucediendo es como un sexto sentido por así también atento a eso a la serpiente y a los magos que están con poder a largo en el desafío aparece el poder del florecimiento que es el poder de la semilla que nos dice cuando nosotros estemos conectados con el momento presente vamos a cumplir nuestros procesos la semilla nunca se apura la flor el cómo se llama la semilla nunca germina antes no crece antes no florece antes y no madura antes de lo que tiene que ser porque el proceso de florecimiento es entender que todo tiene su tiempo todo tiene su medida y todo tiene su orden por lo tanto estar en el momento presente significa no estar pensando en el pasado y no estar pensando en el futuro por lo tanto bajar nuestros niveles de ansiedad y cuando bajamos nuestros niveles de ansiedad sabemos que todo un proceso y que todo proceso tiene sus etapas y que todas esas etapas van a llegar hacia un proceso de florecimiento y eso es lo que estamos buscando con nuestro proyecto eso es lo que estamos buscando con el proceso de refinación estamos recién en el proceso por así decirlo el castillo rojo es la semilla el brote de la semilla y ahora recién el castillo blanco estamos sacando el pistilo sacando la parte del tallo de nuestro proyecto todavía no llegamos a la flor no llegamos al castillo al castillo azul que es donde va a aparecer la flor estamos creciendo recién nuestra plantita por lo tanto es importante no acelerarnos no apurar más de lo que necesitamos porque nuestro proyecto también tiene que estar ubicado en el momento presente y para eso tenemos que abrazar los tiempos y los procesos que estamos viviendo aquí el mago nos trae como culto el poder de la realización que es la mano que aparece en la onda encantada como desafío acá la podemos ver pero acá lo que nos decíamos en la mano cuando nosotros estamos en nuestro momento presente la forma más fácil de conectarse es a través de nuestras manos cuando estamos haciendo con nuestras manos se nos olvidan las cosas del futuro se nos olvidan las cosas del pasado o dejamos de pensar en ellas no se nos olvidan sino que dejamos de pensar en ellas y nos conectamos totalmente en el momento presente estamos en la torre y nuevamente llegamos a una torre a un momento de conexión y luego vienen los cuatro últimos procesos que vamos a ver ahora que tienen que ver con el proceso ya de manifestar liberarnos cooperar y trascender este proceso de la onda encantada del enlazador de mundo entonces llegamos al piso planetario cierto al 1575 que se llama águila planetaria azul que nos dice yo perfecciono con el fin de crear produciendo la mente sello la salida de la visión con el tono planetario de la manifestación me guíe el poder de la abundancia la promesa cierto la casa la abundancia si nosotros manifestamos este desafío de hacer con nuestras manos y refinamos la promesa en la abundancia la abundancia tanto espiritual como material el piso el piso planetario nos viene a manifestar este desafío y nos une a la acción con el desafío es decir la manifestación es cuando el desafío junto con la acción pum se une se manifiesta entonces el águila con su poder de la visión viene a crear a través de la mente ese desafío es decir ya aquí en este punto de la onda encantada lo que tenemos que hacer con nuestro proyecto lo que tenemos que hacer con nuestro proceso ya está claro tenemos la visión clara vamos a contar con el águila que nos va a estar informando que vamos a tener esta visión de lo que tenemos que hacer o si ya la venimos haciendo vamos a adquirir la forma final de este proyecto de este proceso que estamos generando bajo el halo de la refinación como les decía del tallo de este proceso expansivo de lo que conocemos como módulo harmónico o solkin vamos a estar expandiendo pero ya vamos a tener la visión clara y vamos a poder juntar el desafío con la acción y cuando juntamos el desafío con la acción pum se manifiesta en la realidad vamos a tener ese cambio ese proceso de refinación que estamos buscando en nuestro proyecto y con eso cerramos lo que es la primera dimensión de la vida ¿cierto? dentro de la cosmología pulsar cerramos el desafío cerramos el desafío ya estamos cumpliendo con nuestro propósito por lo tanto cerramos el propósito en el tono solar ahora cerramos el desafío y nos va a quedar cerrar el servicio que es el próximo piso en el oráculo la quinta fuerza el águila planetaria está guiado por la noche planetaria que nos va a entregar la abundancia y esa intuición necesaria para poder conectar con la visión y poder crear aquello que sea abundante en nuestro proyecto o sea llevarlo hacia el camino de la abundancia la promesa que yo digo para poder cumplir con esto va a estar apoyado por el florecimiento que lo vimos en el proceso anterior en donde el florecimiento es estar en el momento presente y cumplir con los procesos entender que estamos en un proceso que esta manifestación no es el fin es la manifestación de la refinación de nuestro proyecto o proceso va a estar desafiado por el poder antípodo de la fuerza vital es decir vamos a contar para poder manifestar con toda la energía de la serpiente y con todo su instinto para encontrar el momento indicado para hacerlo y nos vamos a conectar con el poder oculto de la muerte el poder de la muerte que es el enlazador de mundo entonces vamos a manifestar este propósito del enlazador de mundo que en el fondo es lo que estamos buscando con este proceso de expansión de esta onda encantada nos quedan entonces tres pisos aquí ya estamos empezando a liberarnos ya nos vamos a liberar del servicio el piso 11 nos habla sobre la disolución del servicio y en el piso espectral de esta onda encantada aparece el king 76 que se llama guerrero espectral amarillo y que nos dice yo disuelvo con el fin de cuestionar divulgando la intrepidez sello la salida de la inteligencia con el tono espectral de la liberación me guía mi propio poder duplicado ¿cierto? entonces nuevamente tenemos el poder duplicado porque tenemos este sello que tiene un solo punto ¿cierto? este king que tiene un solo punto por lo tanto doble importancia a ese poder de la inteligencia ¿por qué? porque ahora tenemos que empezar a liberarnos del servicio el servicio estatístico que estamos viendo el servicio que nos propusimos para poder refinar el proceso o el proyecto que estamos vivenciando y para eso tenemos que ir siempre cuestionando tenemos que tener nuestra mente abierta hacia el cuestionamiento tenemos que estar siendo intrépidos sin miedo para poder enfrentar estos cuestionamientos y eso nos va a permitir adquirir o elevar nuestra inteligencia para poder responder aquellas preguntas entonces aquí estamos cerrando la segunda la segunda dimensión de los sentidos y a través de qué a través de la disolución del servicio es decir acá fuimos libres de tomar el servicio a través de la acción y acá somos inteligentes hemos tenido o hemos adquirido la inteligencia suficiente para poder disolver este proceso y ya empezar a preparar el próximo proceso de la onda encantada de la tormenta que lo vamos a ver en los próximos dos pisos pero en el fondo aquí con la inteligencia con este proceso de cuestionar sin miedos y con inteligencia empezamos a soltar lo que es este proceso de la onda encantada del enlazador de mundo como decíamos tiene como guía al a su propio poder duplicado al poder de la inteligencia y tiene como apoyo al poder de la abundancia de la noche es decir la promesa de lo que estamos haciendo va a generar abundancia en nuestra vida tiene como antípodo al poder de la muerte que nos recuerda un poco donde estamos es decir no tener miedos para tomar las oportunidades necesarias de refinación que estamos viviendo dentro de esta onda encantada y tiene como poder oculto el poder de la fuerza vital que en el fondo nos va a entregar toda la energía para poder continuar el camino y seguir cuestionando sin miedos hacia los siguientes procesos evolutivos llegamos entonces al penúltimo piso o el entre comillas último piso de la onda encantada porque el próximo en el fondo es lo mismo que el magnético el proceso de trascendencia siempre decía que el tono magnético y el tono cósmico son unos que están expandidos por eso la onda encantada es la unidad de medida fractal dentro de la ley del tiempo y en este piso cristal aparece en la cámara cristal aparece el 1577 tierra cristal roja que otro portal de activación galáctica que nos dice yo me dedico con el fin de evolucionar universalizando la sincronía sello la matriz de la navegación con el tono cristal de la cooperación me guía el poder del agua universal y nos recuerda que es un portal de activación galáctica entra en mí aquí ya empezamos a cooperar con la forma es decir universalizar la forma lo que hemos logrado fíjense acá en la cosmología pulsar como la cámara cristal se conecta con la forma y se conecta con la integridad la integridad de la forma como podemos juntarnos para poder compartir todo lo aprendido se habla de la mesa cristal como la corte cristal nos sentamos en la mesa redonda donde empezamos a cerrar todos los procesos vividos en esta onda encantada y empezamos a preparar la acción futura la acción de la próxima donde encanta el momento de universalización el momento de junta el momento de conversación para poder compartir la experiencia vivida en este proceso de refinación y no solo quedarnos con nuestra experiencia sino quedarnos con la experiencia de otros quines planetarios que estén haciendo los mismos procesos y la respuesta a esto viene dado por la tierra que nos invita a navegar nos invita a ser conscientes de que vivimos en un planeta de que estamos todos en sincronía que la telepatía es el lenguaje natural y que todo esto es un proceso evolutivo en la medida que esto sea un proceso evolutivo vamos a estar en contacto con la tierra vamos a estar en contacto con nuestro ser y vamos a poder soltar todo lo que hemos trabajado para poder empezar a abrazar todo lo que se viene que son los procesos de cambio que parten con el 1579 con la tormenta magnética que es la constante de la anósfera que eso lo vamos a ver en la próxima donde encantada y de alguna manera cooperar y universalizar todo lo que hemos hecho dedicándonos a compartir ¿cierto? y de esa forma cooperamos con la forma es decir cerramos este proceso de formación de estructura que hicimos con la onda encantada y ya nos liberamos hacia el siguiente viso en el oráculo de la quinta fuerza la tierra cristal está guiada por la luna cristal que nos dice sé como el agua sé móvil aprende mucho de lo que estamos haciendo nos invita a comunicar para apoyarnos a través del espíritu la mesa redonda es un momento para comunicarnos para poder compartir experiencia va a tener ese poder que nos va a estar ayudando va a tener como desafío con el poder antípoda al poder de la realización que nos va a recordar un poco del desafío podemos hablar de cómo fue este proceso y cuáles fueron los desafíos que se nos presentaron o cómo realizamos los desafíos que se nos presentaron y finalmente en el poder oculto aparece el poder de la semilla que es el poder del florecimiento recordar que todo tiene su proceso tiene su tiempo tiene su momento y que estamos en un proceso de crecimiento todavía todavía no estamos en un proceso de floración de esta manera llegamos al último piso de la onda encantada que es el 1578 que lo conocemos como espejo cósmico blanco que nos dice yo perduro con el fin de reflejar trascendiendo el orden sello de la matriz del sin fin con el tono cósmico de la presencia me guía el poder del espíritu que es el poder del viento que está aquí como les decía el tono cósmico es la expansión del tono magnético y el tono magnético nos dio el propósito de generar esta acción de igualar para generar la oportunidad y dar este poder de la muerte que en el fondo es el poder de la refinación de la transformación la cual tenemos que presentarla tenemos que presentarla a nosotros mismos a través de este concepto del sin fin del infinito del reflejo de cómo nosotros podemos ver lo que estamos haciendo qué es lo que estuvimos refinando que lo refinamos con aquí como dijimos qué es lo que estuvimos refinando estuvimos refinando el proyecto a través del amor a través del momento presente y tenemos que reflejarlo para poder ver las imperfecciones y continuar este es un proceso continuo el cambio es lo único continuo lo único que es constante en la vida y que lo vamos a aprender en la próxima donde encantada de la tormenta que es la del cambiador de mundo entonces tenemos que ver cuáles fueron las enseñanzas tenemos que preparar este vuelo mágico tenemos que preparar esta enseñanza tenemos que interiorizarla y así como preparar el vuelo mágico el de cómo se llama de tomar el vuelo mágico tenemos que empezar a tomar este vuelo mágico y empezar a preparar el retorno magnético el retorno hacia la siguiente donde encantada y para eso vamos a contar con la guía del poder del espíritu la acción de comunicar que es la del viento vamos a estar apoyados por el poder del nacimiento vamos a tener un nuevo proceso un nuevo proyecto no un nuevo proyecto sino que vamos a ver evolucionado nuestro nuevo proyecto vamos a ver evolucionado nuestros nuevos procesos para así poder tomarlo y cambiarlo de forma radical con la onda encantada de la tormenta nos recuerda que todo proceso que estamos viviendo es un proceso artístico que es el desafío que nos entrega el poder de la elegancia de la estrella con este poder del sinfín y finalmente nos recuerda que todo lo que nosotros hacemos y somos capaces de reflejar y que nos gusta atraen consigo el poder de la abundancia que es el oculto el yogui tiene como oculto la búsqueda de la abundancia espiritual principalmente y a través de la abundancia espiritual se genera abundancia material primero está la abundancia espiritual después la abundancia material si al revés va a haber un conflicto entonces de esta manera cerramos la cuarta dimensión del tiempo cerramos esta onda encantada volvemos expandimos cierto lo que es la onda encantada enlazador de mundo hacia el espejo cósmico y ahora volvemos al retorno magnético en la próxima onda encantada que es la onda encantada de la tormenta así que amigos quienes planetarios nuevamente hemos terminado esta lectura y interpretación de la onda encantada espero les haya gustado este tipo de videos son los que mejor recepción han tenido dentro del canal así que lo vamos a seguir haciendo sin duda estoy pensando en hacer un curso un curso sobre el oráculo de la quinta fuerza primero y después sobre la onda encantada para que aprendamos a hacer lo que estamos haciendo pero también para poder conocer quiénes somos o cómo podemos interpretar así que si te interesa participar de este curso lo tengo que estructurar todavía tengo que ver cuál va a ser el costo tengo que ver cuál va a ser el tiempo pero sería genial que si llegaste a este punto del video y te gustó me digas si te gustaría participar de un curso personalizado o sea en grupo la verdad sobre el oráculo de la quinta fuerza y otro curso sobre la onda encantada para ver si a la gente le guste y así tener más motivación para hacerlo así que eso los dejo no les quito más tiempo ya tomamos la medida necesaria para entregar esta información y nos vemos entonces en el canal y nos vemos en la próxima onda encantada en la catch hasta el próximo video